Bueno, tenemos aquí esta fuente de un equipo industrial, nos llegó porque no estaba generando ningún tipo de salida Entonces lo que vamos a realizar es, lo vamos a energizar inicialmente a un 20 Como tal, la fuente ya está energizada y le vamos a realizar un star manual para verificar los voltajes de salida Acá le damos un star y lo que vamos ahora es a verificar los voltajes que tiene en este momento la fuente Acá podemos observar los voltajes que está generando, está generando 5.4 en la salida de 5 voltios Podemos verificar también el voltaje en este momento Acá está la salida 13.1 13.1, estas son las salidas de 12 menos 12 Y a la salida de acá que tenemos los 24 voltios Entonces como podemos observar, la fuente ya se encuentra funcionando Está generando cada uno de los voltajes de salida Y lo que vamos a realizar ya es el envío para que realicen las pruebas como tal en sitio Y ya conectando la carga de la fuente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!